con el permiso de la presidencia, pues decir que este es un tema que hemos discutido mucho en la comisión de vigilancia de la cámara de diputados y hemos coincidido que el trabajo que realiza la auditoría superior de la federación es una tarea sustantiva y que funciona como un control para evitar abusos en la utilización de los recursos públicos. Sin embargo, nosotros vemos que la realidad no es alentadora y hacen que esa labor de la auditoría superior se diluya. En cada cuenta pública los resultados que arrojan hablan de las mismas malas prácticas que son presumibles de delitos. Lo alarmante de esto es que se duplican, que se repiten estas malas prácticas en el ejercicio de los recursos. Y bueno, en México el nivel de la impunidad es del noventa y nueve punto siete por ciento de los delitos que se denuncian, incluidos los delitos de corrupción y desvío de de recursos, lo que alientan a un mal manejo del gasto, que no se castiga a los responsables. Y bueno, pues esto solo tiene un nombre y ese nombre es impunidad. ¿De qué sirve el trabajo de la auditoría al entregar año con año la cuenta pública y que se presenten las denuncias y la PGR no hace nada? Esto a mí me lleva a concluir que vivimos una crisis institucional en México. El número de denuncias que han prosperado a partir de los actos de corrupción documentados y presentados por la Auditoría Superior de la Federación no corresponden con un compromiso real en contra de la impunidad y del abuso del poder. Ya lo dijo la senadora, pero son diecinueve años de la fiscalización y tan solo existen diecinueve consignaciones de funcionarios públicos en contraste con las setecientos cuarenta y un denuncias presentadas por un monto de casi cuarenta y dos mil millones de pesos. Es decir, tenemos una sanción por año contra servidores que no son precisamente los de más alto rango, además de esto hay que decirlo, sino que más bien son chivos expiatorios. Yo me recuerdo mucho de una frase que decía que había que agarrar a los peces gordos y los peces gordos nunca caen. Esto es posible y también hay que decirlo porque hay una resistencia institucional que limita el avance de la rendición de cuentas, que evita las sanciones a los responsables y que niega la transparencia. Lo peor del caso es que se solapan ilícitos y se pretende sumir en la normalidad conductas a todas luces contrarias a un estado democrático. El grupo parlamentario del PRD, no queremos gobernantes que se preocupen por obtener beneficios personales y privilegios a costa del erario público y hay que decirlo con todas sus letras. El trabajo de la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre lo que existe en México y podemos hablar concretamente sobre lo que pasa en los gobiernos de los estados. Ahí tenemos ejemplos muchos. En el caso de Veracruz, hay toda una serie de indicaciones y de alertas que presentó la auditoría, así como en Chihuahua, en Quintana Roo, y por supuesto en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, que son el vivo ejemplo de prácticas corruptas. Yo diría que México ya no aguanta más corrupción e impunidad. Necesitamos limpiar esta cloaca y comenzar de nuevo. Por ello, el Sistema Nacional Ante Corrupción, que le falta una de sus piezas claves, que es su fiscal, y que el Senado incumplido su obligación de nombrarlo por cuestiones de carácter político. Esto es importante decirlo porque acaba de dimitir el Comité Ciudadano de Acompañamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, porque el Senado de la República no ha nombrado al fiscal anticorrupción, lo cual resta credibilidad a estas instituciones. Pero, sin duda, el punto de acuerdo por el que votaremos a favor, también habla de lo que la PGR tiene que hacer, del trámite que tiene que dar a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior, y en este sentido, pues es importante que si todas estas denuncias son constitutivas de algún delito, pues que se castigue a los culpables para que no haya más impunidad. Entonces, pues reitero que votaremos a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta.